Ha regresado a este pueblo Jesús el pata de palo Cuídense todos aquellos que a la cárcel lo mandaron Que silencio está el poblado y las moscas hacen ruido Tomás se oyen unos pasos que son los de ese bandido Diez años en la prisión no se le olvidan a nadie He regresado a este pueblo porque he venido a vengarme José González García, Antonio López Quesada Francisco Pérez Munguía que salgan a la calzada Ya los pasos se aproximan, se están sintiendo más cerca Y ni los perros se arriman porque presienten la grezca El enterrador del pueblo ya acabó tres agujeros Porque sabe de antemano que van a sobrar sombreros De pronto terminó el duelo, ya se oyeron tres disparos Hay tres hombres en el suelo que con su vida pagaron Se oye el paso de un caballo allá por la plaza vieja Es que sus patas de balón que poco a poco se alejan ¡Buenso, bebé!